¡Suscríbete al canal! Vamos a perfilar las revolveras y te aseguro que te ganas en mi Venezuela por 10 cuerpos de ventaja. Ay, doctor, pero todos esos retocas deben ser muy caros. Mi amor, el dinero no es problema. Vamos aquí a mi quirófano personal y entonces yo ahí... ¡Ah! ¡Sádico, grosero, vulgar, amistadero! Pasan y pasan los años y los hombres no aprenden a llegar al corazón femenino con dulces palabras espetadas al lóbulo auditivo de las féminas para que éstas abran el entendimiento, abran el corazón, abran lo que tienen que abrir. Pero ustedes no se preocupen porque aquí está su bachiller amor que en este nuevo año llega con un nuevo look que le dio Juan Gabriel después de llevarle unos cuantos consejos amorosos a la ciudad de Acapulco. Usted observe y aprenda del maestro. Señorita, me encuentro consternado porque acabo de ver como este cirujano literalmente pesado acaba de decirle cosas realmente desagradables. Pero usted no se preocupe porque yo tengo la palabra justa y precisa que la va a sacar de ese agujero donde usted quedó en la literal y absoluta mamazón después de haber quedado en la carraplana en diciembre vendiendo lentes y vendiendo zapatos. ¡Ay, sí! Y usted me trae las palabras perfectas de aliento para que yo me sienta feliz. Por supuesto. La palabra precisa. La palabra concisa. ¡Ay, efectivo! ¡Ah! ¡Sánico, abusador! No saben. No saben apreciar el verbo justo y preciso. Ni saben apreciar la elegancia masculina. Pero, ¿qué van a saber? ¿Qué van a saber? ¿Qué van a saber de palabra fina? Y si de palabra fina se trata, por supuesto que tenemos que remitirlos a los... Excelsos poetas del amor Melón y Melámez, que es de su más reciente poemario titulado Nosa, 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 San Busa, Mata, Urududu, Tucutú, de Tony Riggi, de ahí extraemos esta excelsa poesía que versa así. Melón y Melámez a operar fueron un día. Melón llevó las gazas, Melámez el bisturí. ¿Qué? ¡Era! ¡No! ¡La locos de cosa! ¡Azaico! ¡Loco! ¡Loco, no! ¡Loco, no! ¡Locotano! ¡Loco y cirujano! ¿Pero qué van a saber ustedes de poesía si lo único que han leído es la autobiografía del conde del guácharo? Pero usted, usted que en su casa sí aprecia la poesía y la palabra dulce y fina, lo invito a que escriba a nuestra cuenta Twitter arroba Wilmer Ramírez 6 donde estoy dispuesto a recibirle.